Hola, me da mucho gusto que estés aquí. Te voy a enseñar a hacer un buen efecto para el pelo de un gato o casi de cualquier animal. Comienzo trazando la silueta de la cara de perfil. Hago la cuenca del ojo, la córnea, que es la parte transparente, el iris y la pupila. Ya teniendo el trazo, tomo un bolígrafo viejo que ya no tiene tinta y con este rayo el papel en donde van a ir los bigotes, los pelitos que van a contrastar contra el fondo oscuro y también en la cara. Por supuesto, todos estos que estoy haciendo ahorita van a quedar blancos. Puedes usar cualquier bolígrafo viejo. Después, con un lápiz o portaminas, puedes hacer el fondo y el grafito no va a entrar en los canales que grabaste, mágicamente dejando los bigotes y los pelitos en blanco. Para esta parte tan oscura, por supuesto, estoy usando una puntilla muy suave, una 6B. Para crear la ilusión de brillo en el ojo, voy a utilizar luces y sombras muy intensas. Los reflejos, por supuesto, van a seguir su curvatura. Al iluminar la cara lo hago con rayas muy cortas. Así logro dos cosas a la vez, el sombreado y el tono que deseo y además la sensación de la textura. Hago trazos oscuros y entre estos quedan casi imperceptibles rayitas blancas de las que había hecho invisibles con el bolígrafo viejo. Ya tenemos la parte blanca de los bigotes que destacan muy bien contra lo negro. Ahora les hago una sombra para que se vean más reales y para que se noten contra lo más claro. Normalmente me gusta difuminar el grafito con un pincel. En este dibujo no lo he hecho porque al difuminar el grafito de esta forma se meten los surcos blancos borrando el efecto. Aquí sí puedo usar mi querido pincel porque el ojo no tiene pelos. Y con el borrador refuerzo las luces. La lista de materiales la puedes ver en la descripción del video. Me encantaría que en los comentarios me dijeras qué te pareció. Si te gustó por favor dale like y suscríbete al canal. Ya sabes en dónde puedes seguirme y en dónde están los enlaces. Te veo el próximo martes.